Gustavo Añibarro, parte 1, vamos. El periodista, ¿qué es? Son 16 temporadas del periodista. Hay mucha gente que de hecho conoce más a la figura del periodista que a Gustavo Añibarro. Mucha gente le dice, ah, es el periodista. ¿Qué significa para vos en tu vida? Significó en principio volver a la televisión después de algunos años, después de 10 años de estar fuera de la tele. Ya había tenido una primera experiencia con Alicia Zoroca en Canal 12, con Reporteros S.A. en el 92 y 93. Después tuve una segunda experiencia, tuve la conducción de un programa que mucha gente recordará, Mano a Mano con Usted, que lo producía El Mundo Llegros. Ahí estuve un año. Y al año siguiente con un programa periodístico y después 10 años de no hacer televisión, me dediqué solo a la radio. Así que en principio el periodista significó volver a la televisión con un proyecto propio. Claro. Y bueno, nada, se me ocurrió ponerle el periodista y la verdad que, bueno, quedó. He escuchado una frase, justamente creo que en una entrevista que te hicieron el año pasado, en la que decías que en tu vida te hubieses imaginado hacer radio, que no te gustaba. Claro, yo estudié periodismo en la Universidad de La Plata y había una materia que era radio y un taller de radio. Y la verdad que no me gustaba. No me gustaba, obviamente lo hice porque tenía que hacerlo, pero no me gustaba y dije, bueno, yo no sé para qué tengo que aprender esto si yo nunca voy a hacer radio. Y empecé a trabajar en un diario y después en mi pueblo, en mi ciudad, yo soy de San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires, ahí nací y ahí me crié, de pronto apareció una radio. Un señor que quería poner una radio y necesitaba un periodista, un conductor. ¿Primera radio del lugar? La primera radio de la ciudad. Y bueno, y aparecí yo, que estaba buscando trabajo. Claro. Y bueno, y ahí empecé a hacer mis primeras, mis primeros palotes, mis primeros papelones, digamos, en radio. Bueno, pero todo experiencia. ¿Qué año es eso, más o menos? Eso fue en el 85, 85, 86, hace mucho tiempo. ¿1962? Yo nací en el 62. Ajá, 62. ¿Siempre la infancia en San Clemente? La infancia en San Clemente. ¿Primaria, secundaria? Junto al mar, primaria, secundaria. Después La Plata. Bien, buen estudiante eras en todo el periodo. Sí, siempre me gustó estudiar. Malísimo en matemáticas, horrible. En matemáticas, bastante bueno en historia y en literatura, porque me gustaba, ¿viste? Cuando a vos te gusta algo, bueno. ¿Te gustaba leer? Mucho, siempre. Claro. Siempre, siempre. Mi padre me transmitió el amor por la lectura, mi papá. Antes de seguir, por el repaso, digamos, de tu vida y tu carrera, dicen, ahora que te voy conociendo, que sos muy exigente a la hora de hacer periodismo. Más que exigente, apasionado. Sí, y exigente. Y exigente también, ¿no? Sí, sí, sí. Soy muy exigente conmigo mismo, primero. Primero, conmigo mismo. Mucho. Yo siempre digo, voy a aprender todos los días de mi vida. Hasta el último de mis días voy a aprender de alguien siempre. Puedo aprender de vos en este momento. De hecho, quiero aprender mucho de la gente que me rodea. Gente más joven, gente más grande. El día que yo considero que no tengo que aprender nada, ese día ya estaré muerto. Digo, uno tiene que ser humilde y entender que siempre tiene algo para aprender, siempre. Yo tengo muchísimo para aprender. O sea, sigo cometiendo errores y me encanta cuando alguien me los marca, porque en ese momento sé que estoy aprendiendo algo nuevo. De verdad lo digo, de todo corazón. Y los que me conocen saben que es así. Entonces, me exijo, soy muy exigente y por supuesto que también le exijo a la gente que está conmigo. Bueno, viniste en el 88. 88. 88. Y ahí es Misiones para toda la vida. Misiones para toda la vida. Exactamente. Misiones. Vine sin un peso. ¿Y ahí cómo fue el primer? Sin trabajo, digamos. Sin trabajo, sin conocer a nadie. Sabía que quería estar en Misiones. Sabía que este era mi lugar. Era mi lugar. Nunca más me fui, nunca más quise volver. Me quedé. Fui... Me acuerdo que cuando llegué a Posadas, hacía mucho calor, muchísimo calor. No estaba acostumbrado. Pregunté cuál era el hotel más barato de la ciudad, porque necesitaba, no tenía... Mirá, el Savoy, me dijeron. Claro, y ahí pasa tu historia. Y ahí estuve un mes viviendo en el Savoy. Fui probablemente uno de los últimos huéspedes de un hotel que ya estaba, por supuesto, en decadencia. Era el hotel más barato de la ciudad. Claro. Y estaba en el centro, así que me vino bien. Un mes ahí en el Savoy. Un mes en el Savoy. O sea, esto es parte de la historia grande del Savoy. Posiblemente. Hay un momento en tu vida que se marca, hay en algunas entrevistas donde se marca, es el año 2002. Yo no llego a dimensionar lo que puede llegar a significar en la vida, y además en la vida de una persona tan expuesta mediáticamente, y que tiene que seguir después, ¿no? ¿Qué pasó en ese 2002? Y en ese 2002 perdí a mi esposa en un accidente de tránsito. Mi hija de cinco años, que venía con ella, se salvó. Estuvo mal un tiempo, pero bueno, felizmente se salvó. Victoria, ¿no? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Victoria, digo, se llama María Victoria. Victoria, María Victoria. Victoria que ahora tiene, bueno, ya 25 años, es arquitecta. Tenía cinco años. Yo estaba al aire. Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Como a veces tu profesión te marca tu vida, porque en definitiva yo estaba al aire, en la radio, como siempre, como tenía un programa a la tarde y de pronto me llaman y me avisan. En ese momento, bueno, mi vida cambió para siempre, nuestra vida, ¿no? Con la de mi hija. Y, bueno, yo creo que me puse de pie porque mi hija estaba ahí necesitándome. Fue fuerte, fue fuerte. Fue fuerte y fui resiliente. Fui resiliente. Seguí adelante con todo mi dolor a cuestas, con todo... La infinita tristeza y la sensación de que ya nada iba a ser igual. Y con la incertidumbre de saber cómo seguía mi vida, seguir adelante, levantarse siempre. Claro, porque habías venido y eras junto con tu esposa y tu hija. O sea, era criar entre los dos a tu hija, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de ahí, bueno, decidí, un amigo que ya no está, un día me escribió una carta a la semana de que pasó todo esto. Y en esa carta había una frase que me sigue motivando y que en ese momento fue muy importante para mí. Y una frase de un filósofo alemán muy conocido que es Nietzsche. Nietzsche en algún momento escribió algo así como, si alguien tiene por qué vivir, siempre encontrará cómo. Y yo sabía que tenía que vivir, por ejemplo, por mi hija. Entonces encontré cómo, levantándome a la mañana, a las 7 de la mañana, sin saber demasiado para qué. Pero yo a las 7 de la mañana me levantaba, me afeitaba y salía. Eso, en algún momento, cuando ocurrió este episodio, te replanteaste, dijiste, quizás no sigo lo que estoy haciendo. No, me replanteé muchas cosas de mi vida. No eso, digamos. Yo siempre tuve en claro que era mi profesión y que además era de lo que yo vivía. Claro. Es más, trabajé mucho más. Claro. Trabajé mucho más. Sí me replanteé otras cosas de la vida, ¿no? O sea, porque cuando te pasan cosas así, te puedo asegurar que aprendés un montón de cosas. ¿Y qué es? Bueno, tu hija es una razón. La razón. Fue el gran motivo. El gran motivo. Mis hijos, yo tengo también dos varones, pero en ese momento, bueno, estaba mi hija conmigo. Era mi hija que me necesitaba. Así que, bueno, durante dos años estuve solo con mi hija. Aprendí a hacerle trencitas para el colegio. Mire. Hacerle papá y mamá, a curarle la gripe. Bueno, nada, lo que hacen los papás y las mamás con los niños, solo que yo estaba solo. Bueno, un poquito más adelante en el tiempo aparece Silvana, ¿no? Aparece Silvana, exactamente. ¿2004, no? Fue en el 2004, exactamente. Apareció Silvana en nuestras vidas, mi esposa. Una mamá para María Victoria y una compañera de vida para mí. Y fue realmente algo, sin dudas, milagroso. Bueno, se te nota cuando hablas y además porque estuve preguntando a otras personas, sos muy de la familia, sos muy de las raíces. Soy muy familiero. Sí. Soy muy familiero. Muy familiero. El hecho de haberme venido y haber dejado mi familia paterna, digamos, también me hizo, paradójicamente, ¿no? Como muy pendiente también y muy necesitado de familia. O sea, cuando vos dejás una familia, la valorás quizá mucho más. Cuando no la tenés. Cuando, claro, cuando no tenés todos los días a papá, mamá o a tus hermanos, los valorás mucho más, ¿no? Como tantas cosas. Claro. Hubo una entrevista, hubo un momento al aire, una jornada, un programa, en el que, si mal no recuerdo, era el Día del Periodista y estaba todo, bueno, el programa transcurría y había una entrevista que no estaba pactada, o al menos para vos no estaba pactada, y aparece en un momento al aire tu mamá. Sí. Y me contaron que fue un momento muy emocionante, muy emotivo. ¿Cuál es la relación que tenés con ella, en particular? Bueno, mi mamá, a ver, mi mamá me transmitió muchísimo, mucho carácter. Mujer de carácter. La capacidad de trabajo, la capacidad de trabajar, digamos. Mi vieja me dio la fortaleza que tengo, creo que viene de mi mamá. Mi papá me dio el vuelo y el amor por la literatura, por el arte, por los viajes, por la poesía. ¿El lector también él? Un gran lector, un gran lector. Le leí hasta las tres de la mañana. ¡Guau! Entonces, bueno, uno es producto de ambos, ¿no? Claro. Y está bueno. Bueno, la carrera, sin dudas, es recontraamplia, digamos, en todo sentido. ¿Cuál fue, tenés momentos dorados dentro de tu carrera hasta ahora? Digo, una entrevista que quizás haya sido una entrevista que esperabas mucho, un momento en la televisión que te marcó. Hubo muchos, afortunadamente hubo muchos, desde entrevistar a criminales a los que hasta cuesta mirarlos, he entrevistado a criminales a la distancia en que estamos ahora, y uno no olvida esas miradas, esos ojos, no olvida eso. Hasta haber entrevistado a personas que significan mucho para mí. María Kodama, yo amo a Borges, me gusta mucho Borges. Entrevistar a María Kodama y entrevistarla con tiempo fue para mí un placer enorme. Y además, y lo que también es muy importante, más allá de la gente conocida, o los personajes, o los políticos, y demás, a mí me gusta mucho entrevistar a gente anónima. Gente anónima, gente que está en su casa, en la chacra, que son probablemente campeones de la vida, que no son conocidos por nada, pero que tienen tanto para contar, que yo haría una película con su vida. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Eso es muy lindo. Y un momento para el olvido, siempre hay de todo. ¿Hay algún momento que digas, uff, me acuerdo de esta entrevista, o me acuerdo de este papelón al aire? Muchísimo, sí, sí, sí. Sí, muchísimo, muchísimo. Me acuerdo una en televisión, me acuerdo una, pero habrá habido seguramente que tú lo liamosas, que fue intendente de Posadas, diputado, se enojó muchísimo conmigo al aire, me gritó, me maltrató, sí, 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 en vivo, por una investigación que estábamos haciendo, él se enojó, pidió ir al canal, al piso, le dijimos que sí, por supuesto, y cuando nos dieron aire, bueno, explotó. Era famoso por su mal carácter, digamos. Claro. Y realmente fue, creo que todo Posadas habló de ese momento. Sí, sí, en algún momento cortaron la transmisión. Y después la otra, también, que fue en el 2016, ya con el periodista, estábamos al aire, y había una manifestación en la plaza contra un tarifazo de Emsa, y entraron al canal, irrumpieron en el canal, estábamos al aire, irrumpieron en el canal, de pronto yo vi que volaba un teléfono, que creo que era para mí, el teléfono se incrustó contra la pared, fue un episodio muy comentado. Pidían que llames por teléfono. Entró, entró, entró la gente. Claro, entró todo. Creo que le pegaron, inclusive, le llegaron a pegarle a Adolfo Safran, que estaba conmigo, antes de que lo pudiéramos sacar. Bueno, eso fue un momento desagradable. De ilusión, sí. Fuerte. Vamos, ¿no? Claro. Pero bueno, los programas en vivo, en vivo tienen eso. Tienen eso. Esa incertidumbre que puede pasar cualquier cosa. La sensación de que muchas cosas pueden pasar. ¿Y te gusta hacer programas en vivo? Sí, sin duda. ¿Todos en vivo en tu vida o hiciste grabados? Hice algunas cosas grabadas también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hicimos un programa muy lindo para el Parque del Conocimiento. Entrevistas. Que era grabado. Era un programa con entrevistas, con informes, Lo bueno por conocer. Lo bueno por conocer. Lo bueno por conocer. ¿Viste por eso de más vale malo conocido que bueno por conocer? Bueno, lo bueno por conocer. Yo creo que es al revés, ¿no? Claro. Siempre es mejor lo bueno por conocer que lo malo conocido. Lo malo conocido es lo cómodo. ¿Viste? Más vale malo conocido, no. Prefiero lo bueno por conocer. Bueno, y de ahí salió el nombre para el programa. Bueno, estamos en un lugar muy particular, la Asociación San Martíniana. Hay un montón de reliquias atrás nuestro y tiene que ver con la pregunta siguiente porque quiero saber cuál es tu pasión con las antigüedades. Me gustan las antigüedades. Me gusta... No voy a decir que soy un coleccionista porque sería muy presuntuoso. porque realmente el coleccionista se dedica de otra manera. Así que si querés una definición junto antigüedades las consigo. He tenido la fortuna de poder viajar un poco mercados de antigüedades, mercados de pulgas, lugares. Y bueno, he hecho una pequeña colección de objetos, algunos muy antiguos. ¿Un top 5 de los que más te llaman la atención, digamos, o los más llamativos? Sí, sí, sí. Dos monedas romanas, una de la época de la República y otra moneda de la época del Imperio Romano, Marco Aurelio. Por supuesto. Un trozo de pergamino medieval con unas letras pintadas muy bonitas. Un mapa del 1634 donde aparece Misiones y el río Paraná de un alemán, original. De un holandés. 1634. Original, lo tengo enmarcado, es muy bonito y es un mapa de nuestra zona, de nuestra región. Claro. Tengo un documento original firmado por Bernardino Rivadavia, la firma original de Rivadavia. Que es como la que aparece en los cuadernos, en las remas. Muy, muy parecida. Mira, tengo libros, un libro en muy buen estado de 1610, otro de 1700 y bueno, cosas así. De ese estilo. Algunas las tengo en mi casa, exhibidas, y otras las tengo guardadas porque ya no tengo espacio. La verdad que no tengo espacio. Gustavo, ¿qué le dirías a las personas que están mirando del otro lado? Pero en específico, seguramente habrá estudiantes, habrá gente que quiere hacer lo que haces vos, que quiera hacer periodismo, el día de mañana. Un tip, unas nociones básicas de cómo hacer. Es una sola, no es un consejo, yo no doy consejos, sí una sola sugerencia que fue la que me dio a mí, mi papá. Mi papá. Lean, capacítense, estudien, aprendan del mundo, que tengan cultura general, que sepan un poco de todo. No se puede saber demasiado de todo, pero sí un poco de todo. Que sepan de historia, que sepan de economía, que sepan de arte, que sepan de cultura, que sepan del mundo, digamos, porque eso a los periodistas nos da mucha versatilidad a la hora de investigar, de escribir, de entrevistar. Cuanto más sabemos de cultura general, mejor nos va. Y mucho más cómodo es el trabajo y podemos dedicarnos a muchas áreas del periodismo. A varias ramas. A varias ramas, pero bueno, eso tiene que ser curiosidad, básicamente, y necesidad de saber cosas. Eso. ¿Cómo te ves de aquí a los próximos años? De aquí, no sé, ¿cuántos años? ¿Te seguís viendo en la televisión, en radio, en, no sé, en un medio gráfico? Qué linda pregunta y como todas las buenas preguntas es muy difícil de responder. A mí, los medios me dieron mucho. Estoy listo, estoy listo para irme en cualquier momento. Puedo estar 10 años más, 15 años más, puedo estar un año más, puedo estar 6 meses más y está todo bien. Está todo bien. Yo no soy de los que dicen yo me voy a morir frente a... No, no, tal vez no, tal vez, tal vez me canse, tal vez se cansen de mí. Ambas cosas pueden pasar. ¿Sí? Que yo me canse de la televisión, que la televisión se canse de mí, que la gente se canse de mí. Y hay que saber retirarse a tiempo. Claro. ¿Viste como los boxeadores? Claro, retirarse a tiempo. Para no hacer papelones o para no deprimirse. Claro. Tiene que evitar eso. Y probablemente, como pienso vivir muchos años, o sigo haciendo esto o tal vez, no sé, alguna otra cosa que nada que ver con esto. Pero bueno, algo vas a seguir haciendo. La chacra. Tengo pendiente eso. ¿En serio? Ir a plantar, sí. Bueno, en una de esas. ¿Por qué no? En algún momento. ¿Por qué no? Muy bien. Exactamente. Gustavo, muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.